¿Qué te cuento? Mira cómo está esto. Esta persona entrando en pánico porque está notando ahora tu ausencia. Una persona que quizás se fue sin medir consecuencias, pensando que quizás a lo mejor tú podías estar esperándole aún y quizás también esta persona esperando a que tú reacciones en algún momento, cosa que no entiendo por qué vas a reaccionar si cuando tendría que reaccionar sería esa persona. Sin embargo, como no ves respuesta de tu parte, estará decidiendo actuar. Así que esto le ha servido de mucho. Esta ruptura le ha servido de mucho y en verdad sí que ha aprendido muchísimas cosas. Sabe que no debes jugar con el amor. Yo te veo a ti en tu altar, te veo verdaderamente arriba y viene algo para ti esplendoroso, algo maravilloso. Podría ser ese pasado que pueda estar llegando de nuevo a tu vida, pero también puede ser una persona nueva. Te lo advierto. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Una lectura para el colectivo. Mira, por cierto, se me cayeron estas dos cartas. Mira esto. Mira esta belleza. Mira lo que viene. Mira lo que hay. Ay, ay, ay. No lo sé, pero me está dando la impresión de que alguien viene en camino por allí a querer entrar en esta relación contigo. Las voy a dejar aquí porque en verdad siento la necesidad. Me da la impresión de que hay buenas noticias para ti en todo caso. Así que vamos a ver qué otra cosa nos hablan las cartas. Voy a dejar esas dos como comodín por allí y vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Se me cayeron, se salieron, se voltearon. Así que las tomaré. Mira, mira, siguen saliendo cartas de copas. Así que, ¿qué te puedo contar? ¿Qué te puedo decir? Sí es cierto que aquí hay mucho, todavía muchas cosas que hacer. Esta persona no te lo vas a creer. Mira cómo está. Te lo digo de una vez. Te las saco de una vez las dos cartas. Mira esto. Una persona que pasó por su roya de amor completa. Una persona que de verdad no se la ha podido acabar contigo. Una persona que creía que a lo mejor si se iba, si, 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 si. ¿Qué te digo yo? Si te pedí un permisito, dijo Monchito y agarró y se fue. Si a lo mejor se fue con alguien. Si de repente te dijo ya yo no te quiero. Ya no eres la misma persona de antes. Ya no siento nada por ti y bla, bla, bla y bla, bla, bla. Mira ahora esta persona cómo se está sintiendo. Y no es que se está sintiendo porque hay alguien que le está haciendo esto. Eres tú realmente. Fuiste tú. Tus recuerdos, ese pensamiento que tiene de ti ahora, esa manera ahora de pensar en ti, es lo que le está dando vueltas a la cabeza. ¿Y por qué te digo que es contigo? Porque ahora esta persona con esta ruptura que hubo contigo, se está dando cuenta y está aprendiendo muchísimas cosas. Se dio cuenta de muchos detalles con esa ruptura. Creía que a lo mejor tú te ibas a bajar de este pedestal tan bello, en donde estás montada o montado. Creía que te ibas a bajar de este pedestal y resulta que nada. Ahora tú le vienes con una gran verdad. Y hay muchas probabilidades que cuando esta persona está entrando por una puerta, tú estés saliendo por otra. Te lo digo de verdad, verdad. Porque yo no sé si esto, esto que estoy viendo acá, es de una persona nueva o de esa misma persona que está queriendo regresar. Como yo veo que tú te estás yendo, como yo veo que estás montado en tu altar o montada en tu altar y te estás yendo, muy probablemente a lo mejor sea porque vas en busca de alguien nuevo o que alguien nuevo te busca y se van. Puede ser con una gran, una gran proposición que te deja aquí alguien a ti y viene a una conquista. Pero también podría ser perfectamente esa persona ahora que toma esa decisión de volver rápidamente antes de que sea demasiado tarde. Quizás a lo mejor si es demasiado tarde, pero esta persona está creyendo que todavía hay tiempo. No lo sé, ni yo tampoco lo sé. Eso lo sabes solamente tú. Solamente tú sabes si esto será tarde o no. Lo cierto de todo el meollo de todo esto es que esta persona quizás se fue tomando una decisión apresurada, tomó una decisión que no era, no estaba segura o seguro si tomar la decisión. Al fin y al cabo vino y la tomó y mira que se dio cuenta de que se echó un pelón. Ahora entró o entrará en pánico cuando note tu ausencia. Ya ha esperado quizás a que reacciones o estará esperando a que reacciones. Pero como no ve respuesta, no ve una respuesta concisa y precisa, entonces esta persona va a decidir actuar. Vamos a ver qué otra cosa te dicen. Si vienen noticias rápidas, sí que te lo digo. Aunque esa persona está de verdad, sinceramente, como te digo, voy a poner aquí este patito bello aquí encima de este desnudo para que no me vayan a cortar mi video. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona sí es cierto que igual no está fluyendo como debe ser, porque mira todas las cartas que le salen. Cartas bastante, bastante fuertes, bastante densas a esta persona. Sin embargo, así todo, esta persona va a decidir actuar, porque no va a pretender y no quiere, quizás, que a lo mejor terminar de perderte. A lo mejor siente que todavía hay alguna posibilidad acá en esta situación, ¿ok? Entonces, lo cierto es todo eso, pues que aquí hay alguien que viene con mucho amor a brindarte. Podría ser esa persona del pasado que se está dando cuenta que en verdad la puso de oro y ahora quiere recuperarte. O puede ser una persona nueva y por eso es que esta persona está desesperada, porque siente que te la estás yendo. Aquí se ve que alguien se va y esa persona eres tú definitivamente quien se está yendo. Y veo que esa persona corre detrás de ti como para pedirte una nueva oportunidad, como para que lo pienses de nuevo. Aunque esa persona quizás no lo pensó cuando se fue, pero ahora a ti sí te toca pensar, ¿verdad? Así son las cosas de la vida. Así que te voy dejando con esta lectura. Vamos a ver qué otra cosa puede suceder más adelante. Una lectura, como decir, pequeña, de paso y pues toma tu decisión. Veo que si esta persona con todo lo que tú haces ahora, con todo lo que tú le puedes decir, con montarte en tu altar es suficiente para que esta persona sienta que ya no hay esperanzas. Pero igual, aunque no vea respuesta, esta persona decide actuar. Así que ya será después que la respuesta clara de todo esto será la decisión que tú tengas, porque eres tú con tu libre albedrío a donde vaya. Más nadie tiene la potestad o la capacidad de dar una decisión por ti. Eres tú y solamente tú, ¿ok? Así que voy a sacar aquí tres carticas de todas maneras. A ver qué otra cosa te dicen. Salieron cartas muy buenas para ti, por cierto. Para esa persona, bueno, pues fatal. Pero para ti, buenísimas las cartas, buenísimas. Y ahora le va a tocar a esa persona de verdad saber lo que es jugar, va a saber lo que es querer de verdad, verdad. Así que te lo digo, mi querido. Vamos, pues mira, viene para ti un hogar bello, feliz, precioso. Pero alguien que quiere entrar a tu vida y que lo está pensando para entrar de nuevo. Ya prácticamente está la decisión, yo diría que casi tomada. Y la reina de bastos como apoyando esa situación. Vuelvo y repito, no será para todos. Algunos de ustedes estarán esperando a esa persona que venga y definitivamente va a venir. Pero va a venir, como decir, a llorar a tu hombro de sus penas. Porque de verdad, sí que se siente muy, pero muy mal. No te creas que esta persona la está pasando de todas, todas bien. Olvídate. Pero para muchos de ustedes ya esto quedó como atrás. Y viene algo nuevo para ti, si tú lo quieres aceptar, por supuesto. Así que ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.